¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. ¿Mesa para dos? Buenas tardes, sí, por favor. Perfecto, miren, les tengo un lugar especial para pareja, hermoso. Van a tener una vista divina con una fuente. Y en fin, nosotros vamos a estar atendiéndolos porque nos gusta y la prioridad siempre es el cliente. ¿Les gustaría esa mesa? A ver, permíteme. Solamente ubícate nada más en darnos una mesa para dos personas. Sin recomendaciones. Sin ningún problema, a la mesa. Por favor. Ah, bueno, ¿me pueden acompañar, por favor? Bueno. Ay, ¿qué te estás viendo? ¿Qué le estás viendo? No, ¿qué te veo? ¿Te estoy viendo? ¡Te estoy viendo que le estás viendo a las pompis! ¡Hombre, estás loca! ¡Haz nada que ver, amor! ¡Aparte es güera! Ni te gustan las güeras. Bueno, ¿entonces qué te preocupa, entonces? Ay, pues porque te quedas viendo a las pompis. ¡Claro que no! Estoy viendo nada. Vengo caminando normal, hombre, ya. ¡Vamos! ¡Órale! ¡Papárate! ¿A dónde vas? Ay, no. ¿A qué? ¡A c***! Tienes que ser tan esplice tú, ¿y a qué? Pues es que me obligas, ¿me obligas a que te griten? ¡Ay! Te tengo aquí el menú. No sé si ya le gusta pedir algo. Sí, mira, te voy a pedir de una vez. Perfecto. Me vas a traer un plato mediano. Fíjate bien, mediano, con 300 gramos de nopalitos. Perfecto. ¿Sí le está montando bien? Sí. Ok. Y lo que caiga, lo que quepa así en tu manita de atún. La porción es esta, ¿verdad? En la que tú tienes aquí, por favor, que sea de atún. Una cucharita sopera de puré de papa, ¿sí? Y para la entrada te voy a pedir una crema de espárragos. Perfecto. ¿Eso es para usted y para el señor? No, no, no. Este es para mi marido. Y para mí solamente me vas a traer... Una crema de brócoli. Perfecto. En un momento se lo traigo, señorita. Perfecto. ¿Quién viene con nosotros, amor? Nadie. ¿Y este platillo qué? Es para ti. Buenas tardes. ¿Está todo en orden? Claro que no. Sí, todo está bien. Esto yo lo pedí. Y así como lo ves, así te lo vas a comer. Mira, yo no te ordené esto. O sea, ¿por qué me traes esto? La señorita me lo pidió para usted. ¡Chit, chit, 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 chit! ¿Cómo que señorita? Señora, aunque más trabajo te cueste. Hombre, es tan loca. Yo no voy a comer eso. ¡Chit, chit, chit! ¿A dónde vas? ¿A dónde? Me quedas aquí porque te lo vas a comer. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quieres parar? Entiende que te vas a comer esto. Mira mamacita Yo te hago caso desde que amanece El día hasta que anochece En todo, en la comida no Mensaje importante para toda la comunidad Una cosa es ser mandilón Y otra cosa es de que te agarren de tu Dejo, no se dejen hombres Ya, alcen la voz Ahí te ves No te vayas Ay No te vayas